Hey, esto comenzó con un llamado y yo respondí, señor M aquí, ahora siento el peso sobre mí, ahora me toca responder, porque esto no es música. Esto es más música. Yo he tropezado, con piedra en el camino, contigo el Dios me siempre está conmigo, tranquilo cuando me tiran mis enemis, porque más fuertes él está with me, oh no, se levantaron los muros, al gigante le confunde, yo no le escucho, de alguna fue mi vida súper poderosa, las putas prácticas y salen cosas grandiosas, porque sin fe nadie lo verá, la montaña no se moverá, solamente crees y te enteras, de mi visión va más allá. Porque mi fe ven más allá de lo que ve usted, si tú ves un helicóptero yo ve un jet, si tú una minivan yo te ve un tren, tranquilito papá, porque mi fe ven más allá de lo que ve usted, si tú ves un helicóptero yo ve un jet, si tú una minivan yo te ve un tren, tranquilito papá, esa es nuestra fe, empezamos de estar escuchando día tras día, que si las cosas están malas, ni que por la economía, quiero el dinero para aquello que hace falta comida, quejándose todo el tiempo, pero pasaron y miran, si eres de ver para creer, escucha bien, si tú ves un helicóptero yo ve un jet, si lo poco fuiste fiel, en lo mucho te encontré, clama a mi y yo te responderé, porque sin fe nadie lo verá, la montaña no se moverá, solamente crees y te enteras, de mi visión va más allá. Tengo una visión que muchos no pueden ver, no pueden entender, no pueden comprender, porque mi fe ven más allá de lo que ve usted, si ve un helicóptero yo ve un jet, si tú una minivan yo te ve un tren, tranquilito papá, porque mi fe ven más allá de lo que ve usted, si tú ves un helicóptero yo ve un jet, si tú una minivan yo te ve un tren, tranquilito papá, esa es nuestra fe, damas y caballeros, y estos fueron Joseph Bruce el imparable, junto a los de la fórmula, Calde y Lutec. 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 Gracias.